Amigos y amigas, Brudor Ancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos al show de la música urbana. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que la sensación del momento adhesivo con su nuevo y único y verdadero video. ¿Qué tal, adhesivo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aarón? Muy bien. Nuevamente en tu canal y esta vez presencial después de un montón de tiempo que estuvimos conectándonos virtualmente. Algunos de tus seguidores me han visto también en mi canal. Entonces un saludo para ustedes también y bueno, estoy dispuesto a expresarme. Así es, el día de hoy vamos a reaccionar a su nuevo tema que ha sacado, como ustedes saben, adhesivo. Él tiene su canal de YouTube. Les recomiendo que también se suscriban porque también hace reacciones, hace también un poco de lo que es podcast para la gente que quiere saber y aprender más de la música urbana y también algo súper especial que es básicamente que tiene temas de rap al igual que mi grupo Incas. O sea, adhesivo forma parte del grupo y algo súper chévere es que pues a pesar de que somos un grupo también tenemos contenido por separado. O sea, cada uno tiene sus propios temas y en este caso adhesivo está radicando en Chile y pues ha sacado este temazo que vamos a reaccionar el día de hoy y vamos a preguntarle algunas cosas con respecto a este tema, cómo va la movida en Chile, muchas cosas. Así que quédate, pero no sin antes agradecer a nuestro auspiciador. Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento o para ti mismo como artista, no dudes en visitar Wealth Intention. Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal. I don't care, entra en escena, la mano se riba si tú sientes la candela, no puedes parar por... Compra, compra ya, cómpralo, por favor. No, por favor no, cómpralo, que es lo que vas a estar agradecido. Ya, empezamos en 3, 2, 1. Bien amigos, ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Alejandro, ¿quieres decirnos algo antes de empezar? Sí, bueno, para los que me han estado viendo en mi canal de YouTube de reacciones y todo eso, y a Aarón lo conocen, somos amantes del rap, el hip hop en general como cultura. Y bueno, yo en los últimos años he estado trabajando en temas nuevos, canciones, y un pequeño EP de canciones que ya lo tengo listo y que está próximo a salir. Yo creo que cuando salga este video ya se habrá estrenado el EP o estará a días. El EP se llama Lejos, que es un concepto... ¿Por qué lejos? Uno, porque yo estaba lejos cuando lo hice ya que estoy viviendo en Chile y somos de Perú en realidad. Yo estoy ahora en Perú de visita para pasar la fiesta, visitando a los amigos, la familia, todo. Lejos también porque el estilo de música está muy lejos de lo que se está haciendo actualmente. Hoy en día está muy de moda el trap, el reggaetón, en un sentido mucho más fiestero, más de club y todo eso. Y los ritmos que yo estoy trayendo son muy similares a los que está sonando actualmente, pero conceptualmente está alejado de eso. La temática, digamos. Y por otro lado, de la esencia de la que venimos, que es de un hip hop mucho más purista, de un rap más cultural, más cerrado en boom bap, está alejado también de eso porque estoy implementando nuevos sonidos. Entonces, está lejos musicalmente de lo que hacía antes. Está alejado conceptualmente de lo que hoy está de moda. Y está alejado porque yo físicamente he estado lejos de donde yo he crecido y me he criado. Estar en otro país es muy distinto. Así es. Bueno, entonces, bajo este concepto vamos a ver un poco de este videoclip. Estamos fríos. Así que prepárense, traigan la canchita y empezamos. Estamos fríos. Estamos fríos. En sonrisas no confío. Mucho clon sin ton ni son. Cuestión de flow son crío. Mundo gira por la mentira. Con la vida prena amplío. Para no caer en el barranco de un corazón vacío. Estamos fríos. Estamos fríos. En sonrisas nunca confío. Mucho clon sin ton ni son. Cuestión de flow son crío. Mundo gira por la mentira. Con la vida prena amplío. Para no caer en el barranco que siempre tiene un cora vacío. La confianza es una palabra rancia que de la distancia es más fácil de ver. Tres cioneros por doquier. Mejor Lucifer. Conocido flanger por conocer. La vida me enseño que los días son valiosos y no hay tiempo va a perder. Con quiénes te tiran la mala cuando subes porque saben que quieren todo lo que tienen. Espérense. Va a parar lo ahí. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Me parece el diablo de Insidious. Parece, ¿no? Ajá. Antes de seguir, me gustaría un poco profundizar en la parte donde dices para no caer en el vacío. En el barranco que tiene un corazón vacío. Dale. Entonces, ¿por qué una persona en su día a día podría caer en ese barranco? O sea, ¿qué es lo que tú has visto o has vivido que te hizo escribir esto más o menos? Esto, bueno, el concepto de la canción Estamos Fríos es una mezcla de todo, ¿no? O sea, me inspiré. El nombre en realidad fue, o sea, como nació la inspiración fue algo muy efímero, muy sin sentido. ¿Por qué? Porque estaba en Chile en el invierno. Y el invierno en Chile es muy frío. Como ven, hay nieve. O sea, esto es como a dos horas de donde yo vivo. Y ese, bueno, es la cordillera de los Andes. Entonces, tenía mucho frío. Literalmente. O sea, yo dije, tengo frío. Y dije, voy a hacer una canción con este concepto. Se me vino a la mente. Y cuando empecé la creación es donde empezó a venir todas las ideas, ¿no? Claro. Yo en un principio pensé en hacer algo comercial. Algo, estamos fríos, pero divertido. Ya. Pero lo que salió de mí fue otra cosa. ¿Por qué un corazón vacío? Porque nosotros, el ser humano, muchas veces llega a puntos en las que por cuidarnos, de ser dañados, o de que se aprovechen de nosotros, tendemos a crear una coraza de autodefensa. De enfriar nuestro corazón. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando uno confía en la gente, y la gente, pues, no siempre va a pensar como tú, terminas cayendo en un abismo de alguien que no tiene corazón. O sea, que es capaz de aprovecharse de ti y sin importar nada. Para lograr sus propósitos. Exacto. Sin importar cómo te sientas, sin importar qué te puede perjudicar. Entonces, son personas con el corazón frío, pero muy aparte de eso, un corazón vacío. Porque, entonces, es como una metáfora de que caíste en el abismo de ese corazón vacío. Ah, ok, ok. Por querer estar con esa porción o ayudarla, ya sea una pareja, ya sea un amigo, ya sea quien sea, y esta persona no retribuye de la misma manera, pues, acabas cayendo en ese pozo, ¿no? Claro. Entonces, estamos fríos. Yo enfríe mi corazón para evitar caer en esos abismos. Excelente, excelente. Hace poco justo escuché un tema. Por cierto, la gente les recomendaría de que vayan a ver el videoclip. Primero escuchen la canción completa y luego vienen para acá para que sepan más o menos de qué trata el tema, porque es un temazo para mí y me gusta mucho. Bueno, y hace poco escuché un refrán de alguien que decía los límites, o sea, hablando de las relaciones personales, ya sea de amigos o relaciones románticas, básicamente decía los límites no se los tienes que poner a las otras personas, sino los límites te los pones tú. O sea, uno mismo decide si quiere caer en el vacío, como dice la canción del corazón de la otra persona, o si sigues con tu vida normal, ¿no? Obviamente a veces es mejor cortar lazos que duelen, pero eso te va a ayudar a crecer. Sigamos entonces. Dale, dale. Te tiran la mala cuando subes porque saben que quieren todo lo que tienes, y menos con payasos que te dan abrazo y cuando necesitas de verdad, aceleran el paso y de lejitos dicen no puedo otro día, papá. Solo y frío, estoy mejor, disfrutando de lo mío, chilling mood, sin fast food, solo con fruit, yo me siento so fine, so high. Estamos fríos, ya no hay tiempo pa' mujeres, que te buscan solo cuando les conviene. Muñequita de Mattel que fue, estamos claros que no soy un Ken, y tú eres una Barbie girl. Lástico de cabeza a los pies, yeah, siempre la más popular, cientos de hombres detrás. Pero antes de entrar a esta parte, que está chévere, pero me gustaría, acá hay una parte donde tú dices no hay tiempo para personas que te dan un abrazo y luego te dicen no puedo otro día, papá. ¿Te ha pasado eso muy seguido, muchas veces en tu vida? ¿Alguna anécdota que tú tengas con respecto a eso de alguna persona? O sea, obviamente no mencionas nombre, pero de repente alguien que tú confiabas, que querías mucho y que pues... Sí, suele suceder, me ha pasado un par de veces, y es como, creo que a la mayoría de personas les ha pasado, ¿no? O sea, siempre tenemos amigos, conocidos, que se supone que estamos para ayudarnos, ¿no? Y que, la clásica, cuenta conmigo para lo que quieras. Estamos ahí, compartimos. Cosas efímeras en realidad, pasar el rato, divertirse, pero en el momento que realmente uno tiene un problema de verdad, cuando realmente necesita ayuda, no cuando necesita reunirse con alguien para reírse, no cuando necesita algo real, es como, no quieren entrar a ese problema, ¿no? Se alejan, o te dicen, no, no puedo, no te responden. Entonces, es como, esta parte de la canción, como una queja, un desahogo, y también como para hacer ver a la gente. Pero hubo como un momento así preciso en tu vida, en el cual tú necesitaste algo específico, no sé, de repente dinero, apoyo emocional, algo así, y tú llegaste donde una persona pensando que, oye, siempre pasamos tiempo, yo te ayudo, y de repente esa persona, pues, no sé, o sea, ¿fue mala onda contigo o simplemente no te quiso hablar o te dio la espalda? Sí, no quiero decir exactamente, pero una persona, que se me viene a la mente, que no voy a decir el nombre, pero era alguien con quien trabajábamos, yo me dedico a la fotografía y todo eso, entonces trabajamos muchas veces, mucho tiempo, yo le ayudaba en lo que necesitaba, equipo, me ayudaba de vez en cuando, pero, aparte de ese lazo de trabajo, se había formado como un lazo, este, más como fraternal, de amistad. Pero, en el momento en que yo necesité, porque estuve un problema con el trabajo, una vaina de pérdida de equipo, pérdida de un montón de cosas, que necesité apoyo para trabajar económico y toda la cosa, para poder solventar ese evento, es como, se echó para atrás porque no quería comprometerse con eso. Es como decir, después de todas las cosas que yo dispuse, ¿no? A su disposición, valga la redundancia, no fue retribuido de la misma manera. Cuando se necesitó por algo realmente importante, algo realmente grave, ¿no? Que podía poner en juego mi trabajo, mi futuro y obviamente el de mi familia, porque de eso yo vivía. Claro, claro. Después de todo, decir, no, pero es que, no, esos son equipos que no, no puede. O sea, ¿no te quiso prestar los que él tenía o no te quiso apoyar? Era un proyecto en conjunto. Ah, ok, ok. Lo que necesitábamos prácticamente trabajar todo un par de días, ¿cómo diría? Sin ninguna retribución. Ah, ya, ya, ya. Porque era necesario para cubrir una falla que hubo con un cliente, una empresa. Dale, dale, dale. Con la que veníamos trabajando muchas veces, pero yo era la cara, ¿entiendes? Mmm, ya entendí, ya entendí. Sí, entiendo. A veces pasa... Tuve que comerme todo yo solo. Sí, 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 sí. Es difícil a veces, ¿no? Pero cuando uno lidera, como dicen, el camino del líder es solitario, ¿no? Como un lobo a veces. Pero igual, o sea, yendo por el mismo camino, y más adelante en la canción también mencionas el tema ahora, ¿no? Que estábamos viendo de las chicas artificiales, ¿no? Sí. Y va por ahí también, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? A veces es mejor cortar con relaciones cuando no son retribuidas, sean de amistad o sean de algo... O sea, de amistad, afectivo, laboral, de todo. O sea, yo creo que esta canción puede ser interpretada en todo ámbito. En lo laboral, la gente que, no sé, que tiene empleos con compañeros de trabajo tóxicos, jefes tóxicos, gente independiente, que tiene clientes, que muchas veces algunos soportan cosas de clientes solo por un poco de dinero, por un contrato, que a veces es mejor dejarlo ir. Claro. Porque puedes ganar un poco de dinero, pero toda la enfermedad psicológica o mental o estrés no lo compensa. Sí. La gente que tiene negocios, que tiene emprendimientos, que trabaja de forma independiente puede entender mucho más ese aspecto. Claro, claro. A veces una persona normal, de repente, que nunca ha tenido un negocio, no sabe lo difícil que es tener a alguien que tú aprecias mucho, pero que está perjudicando tu negocio, ¿no? Y que lastimosamente es como cargar con una vaca muerta, con un zombie atrás tuyo que al final lo único que hace es retrasarte, pero si al final te das cuenta de que esa persona no está, o sea, tú lo pones como prioridad en tu vida, pero esa persona no te está poniendo a ti como prioridad, porque si te pusiera como prioridad, actuaría de manera eficiente para tu vida, ¿no? Y de repente eso va con la canción de Estamos Fríos, pero no debería ser así porque, o sea, hoy en día cuando alguien hace eso, obviamente te critican, ¿no? Y te dicen que tienes el corazón frío y todo eso, pero realmente es simplemente hacerte respetar. Exactamente. Entonces, Estamos Fríos va de, en muchos sentidos, Estamos Fríos nosotros como una manera de protegernos, pero también hay gente que por esa frialdad ha llegado a puntos extremos en el cual ya no solo te protege, sino empiezas a dañar a los demás, ¿no? De eso también hablo un poco más adelante. Ok, escuchemos entonces. Esta parte sí me interesa mucho porque son temas que suelo abordar aquí en el canal, a pesar de que no tienen mucha repercusión porque va en contra de todo lo que la gente piensa, pero dice, pero cuando el tiempo le llegue a ver que consiga si puede, ¿no? O sea, creo que eso viene por el tema de que, o sea... Ahí en esa parte de la canción, ¿no? Estoy relatando de que ya no hay tiempo para mujeres superficiales, ¿no? que te buscan cuando les conviene. Claro. Que son las típicas... Que van de divas. Que van de divas, con miles de hombres detrás, están con uno o con otro sacando el provecho. O sea, no está mal que una persona tenga muchos pretendientes porque puede ser. Claro, o sea, esa es una consecuencia. Lo malo es cuando tú te aprovechas de eso para sacar ventaja y perjudicar a los demás utilizando sus sentimientos. Claro, cuando no eres claro. Y eso es algo bien difícil, sobre todo en este momento, ¿no? O sea, a veces dicen, no, no confundas... En la clásica, no confundas amistad con seducción, ¿no? O sea, como que no confundas que estoy siendo amable con que te quiero giliar, ¿no? Pero a veces es difícil porque tú no sabes a ciencia cierta qué es lo que quieres. O sea, me ha pasado a mí personalmente caso de personas con las cuales en algún momento salí y salíamos como en un plan romántico y nunca me dijeron que saliendo conmigo ya tenían una pareja. Entonces, yo me quedaba frío como la canción, pero más allá de eso, era de que cuando les increpas, ¿tú por qué hacen ese tipo de cosas? Porque no está bien, es deshonesto y desleal. No sé, yo solo era tu amiga. Y entonces dicen, no, es que era algo como... Es malinterpretado. Es algo muy personal, ¿no? Es algo mío que no lo cuento a nadie, ¿no? Entonces, claro, hoy en día el mundo está lleno ya sea de hombres y mujeres que intentan aprovecharse de otros. Pero ahí dice, pero cuando el tiempo le llegue a ver que consiga si puede. Que consiga, exacto. En estos momentos, ¿no? Estoy con una muñeca vieja. Ahí el personaje este que es un payaso es como... es la perversión, ¿no? Y este payaso que es la perversión está totalmente enamorado de este prototipo de chicas. Que a mi percepción, este tipo de mujeres que explotan su belleza física para sacar provecho, quienes tienen detrás son este tipo de gente, ¿no? Tal cual. Los clásicos Sims, viejos que pagan el OnlyFans, toda la cosa. Pero que eso les funciona porque son jóvenes, son bonitas físicamente, pero que no están teniendo una repercusión en la vida de la gente positiva, ¿no? O sea, algo productivo. Porque cuando llegue el tiempo, cuando el tiempo les llegue, cuando llegue los años, se les va a ir todo eso físico, todo eso superficial y no van a haber podido tener un valor más personal o social o intelectual. Claro. Y a ver que consigan eso si pueden, ¿no? Claro. No van a poder. Inclusive, o sea, como que nadie les va a tomar en serio para una relación, ¿no? Y esto en ambas partes, ¿no? O sea, también, seas hombre o seas mujer, la promiscuidad no te va... a llenar absolutamente para nada el alma. O sea, es como una diversión. Es como tener dopamina fácil. Exacto, es solo diversión nada más. Es solo diversión y no, al final, los seres humanos somos seres estructurados emocionales. O sea, tenemos diferentes áreas. Ahora, yo no estoy criticando la diversión. La gente es libre de divertirse. Pero mi crítica está que cuando usas tu diversión a costa de aprovecharte de los demás. O sea, ahí está. Esa es la verdadera crítica, por lo menos, de mi parte, ¿no? O sea, eso sí lo veo mal. De hombres, de mujeres, de quien sea. Claro, cuando usas a los demás para tu diversión. Exactamente. Interesante. Estamos aquí con adhesivo en la casa. Estamos fríos. Seguimos. Tiempo le llegue, a ver que consiga si puede. Estamos fríos, estamos fríos. En sonrisas no confío. Mucho clon sin ton ni son. Cuestión de flow son crío. Mundo gira por la mentira. Con la vida prena amplió. Para no caer en el barranco de un corazón vacío. Estamos fríos, estamos fríos. En sonrisas nunca confío. Mucho clon sin ton ni son. Cuestión de flow son crío. Mundo gira por la mentira. Con la vida prena amplió. Para no caer en el barranco que siempre tiene un coro vacío. Más vacío que el bolsillo de un indigente. Esperando la ayuda de algún presidente. Esperando el milagro que dice bienaventurado el creyente. Pero más bendecido está el que hizo un negocio a la fe de la gente. Mis sotanán y corbata me representan. Con la caridad sus cuentas las alimentan. Con personas atrapadas en una secta. Que lo que asume es la culpa y dinero resta. No cuestionas lo que el líder te manifiesta. Porque sabes que el supremo solo molesta. Quieres ser invitado a la divina fiesta. Entonces baja la cabeza y nada de protesta. Y cada vez más. Se apoderan de tu libertad. Deciden lo que leen o que comes como viste. Y si desobedeciste un hombre indigna. Estamos fríos como en Alaska. Verdaderos no viven acá. No les compro su fuerza bonda. Si por dentro está la suciedad. Policia y jueces en la cárcel. Antes de pasar a la otra parte. Acá vemos una crítica clara al sistema religioso actual. Del cual se basan la mayoría de religiones. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Porque no solo porque pertenezca a una religión. Sino porque he podido conversar con amigos. Que pertenecen a diversas religiones. Y todas o no sé. Todas padecen de este cáncer. Que es básicamente lo que delata la canción. Si es que no me estoy equivocando. A ver dime tú. Exactamente. O sea si la gente. Tal vez la gente no lo sabe. Tanto Aarón como yo. Venimos de una cultura religiosa. Pero religiosa. Religiosa de verdad. O sea. No voy a decir cuál. Porque no quiero centrarme en una. Porque como dijo Aarón. Esto ocurre en todas. Pero. Desde mi experiencia. Hay gente. Que utiliza la fe. De las personas. No la gente creyente en Dios. Y un montón de cosas. Para. Tenerlos en su misión. Y aprovecharse de ellos también. Para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Monetario. De poder. Y utiliza diferentes técnicas. De manipulación. ¿No? Como las que describo. Manipular. Qué es lo que puedes leer. Lo que no puedes leer. Qué puedes comer. Qué no puedes comer. Cómo te debes de vestir. Inclusive. Hasta. Qué ropa interior usar. Y un montón de cosas. Que. Diferentes religiones. La pueden tener. En diferentes aspectos. Pero. Es una manera de control. Y de sumisión. En la cual. Los líderes. Aprovechan. En tener poder. Control. Sacarte. Y exprimirte. Lo que puedan. Y tú. Ser feliz. Pensando que de esa manera. Estás agradando. A tu Dios. Para. Para humillarte. Yo creo que. Yo creo que. O sea. Todas estas cosas. Al final. Uno es libre de escoger. El problema. O sea. Más allá de. Las normativas. Que pueda tener. Cada religión. Cada persona. Es sumamente. Libre de decidir. Si se quiere someter. Digamos que hay. Una religión. Como Estados Unidos. Que hay una religión. De comer espagueti. Entonces. Tú eres libre. Si es que quieres ir. A comer espagueti. Con ellos. O sea. Hasta ahí todo bien. El problema está. Cuando. Cuando. Cuando la gente. Digamos. Te utiliza. O sea. Te dice. Mira. Si tú comes espagueti. Vas a. Ser millonario. Así que. Tienes que comer. Espagueti. Este espagueti. Todos los días. Pero tiene que ser. Esta marca de espagueti. Claro. Tiene que ser. Esta marca de espagueti. Y encima. Tienes que pagarme a mí. Un dinero. ¿No? Y si haces esto. Vas a obtener. Esto. Este auto del año. Y mujeres. Y vas a ser millonario. ¿No? Entonces. Obviamente. Hay gente. Que está ahí. Diez. Veinte. A veces. Hasta toda su vida. Y mueren. Creyendo de que. Eso va a ser verdad. Y realmente. Lo único que está haciendo. La otra persona. Es. Simplemente. Llenarse. De. O sea. Llenarse. Los bolsillos. Exacto. O a veces. Ni siquiera los bolsillos. A veces. Simplemente. Es ego. Exactamente. A veces. Simplemente. Saber. El poder. Claro. Saber de que tengo. A otros a mi mando. Y que puedo hacer con ellos. Lo que me da la gana. Y tratarlos. Como me da la gana. Y eso realmente. Para mí. Es repulsivo. ¿No? Lo peor de todo. Es que. Este tipo de. De cosas. Y este tipo de personas. Vulnerables. Como digo al inicio. Un indigente. Esperando. El milagro. Bien aventurado. El creyente. ¿Por qué? Porque la gente. Más pobre. Es la más necesitada. Y la más. Desesperada. En que. Si tú le vas a ofrecer algo. Ya no tienen nada que perder. Entonces. Van a hacerte caso. Porque. Están desesperados. O sea. La gente. Con más necesidades. Es más propensa. A caer. En estas manipulaciones. Por eso. Religiones. Gente que ha caído. En estafas. De empresas multinivel. Pirámides. Normalmente son gente. Con problemas económicos. Claro. Usualmente los llamados. Vendehumos. Que dicen. Que a veces uno. No quiere creer. Pero. O sea. Pues. Utilizan una parte. De verdad. Para luego. Para luego. Venderte. Entre comillas. Algo que. Te va a salvar la vida. Y que es el milagro. Y que. Dicen. No. No te estoy vendiendo la fórmula mágica. Te estoy vendiendo algo que te va a ayudar. Pero al final. Te das cuenta de que lo que te estás vendiendo es la fórmula mágica. Claro. Entonces. Al final de cuentas. Hoy en día. Personalmente. Yo creo que lo mejor. Yo creo que lo mejor. De. De poder. De la autoayuda. O lo que sea. Es saber. En qué tablero estás jugando. ¿No? O sea. Tú sitúate en tu país. Chequea las reglas de tu país. De lo que puedes. Y lo que no puedes hacer. De. De. De los impuestos. No sé. De lo que sea. De tu contexto. Y una vez que sepas la realidad de eso. Recién puedes saber cómo jugar. Cómo mover tus fichas. Eso. Te puede ayudar muchísimo. Muchísimo más. Que seguir los consejos de. De muchos de estos. Vendehumos. Porque es así. ¿No? O sea. Ya sea con religión. Ya sea con manipulación. Ya sea con. Con cualquier cosa. Claro. Todo tipo de sectas. O sea. Porque al final. Ese tipo de negocios. Viene a ser una secta. Porque trabaja. Bajo lo emocional. Con cierta. Con ciertos parámetros. De pensamiento. O sea. Claro. Ahora uno. No quiere decir que. No. Pues. Vas a ir por la vida. Sin creer en nadie. Pero sí. Siempre es importante. Cuestionarse. Porque. Si tú cuestionas. Estudias. Lees. Averiguas. Investigas. Entonces. Lo más probable. Es que. Si aún así. Decides entrar. A una religión. O a algún negocio. O a lo que sea. Pues. Vas a tener. Un poco más. De control. Que cuando. Simplemente. Sigues. A ciegas. Lo que dicen los demás. Sigamos escuchando. Espera. A ver. Se me viene a la mente. Solo como frase. Es. Lo que. Dijeron los violadores. Del verso. De lo que ves. Créete la mitad. De lo que no ves. No te creas nada. Ese es. Hasta el momento. Mi filosofía de vida. Vamos a seguir. Dale. Ahí. Ahí podemos entrar en debate. Pero vamos a escuchar la canción. Y más adelante. Merecen curas y pastores. Que niños tocan sin matones de clase. Tumbado a las doce. Tumbamos tu pose de primera clase. Conmigo no valen disfraces. Así que no me busquen para hacer las paces. Que así por mi fuera. Que todo lo malo les pase. Estamos fríos. Estamos fríos. El sonrisa no confío. Mucho clon sin ton ni son. Cuestión de flow son crío. Mundo gira por la mentira. Con la vida buen amplio. Para no caer en el barranco. De un corazón vacío. Estamos fríos. Estamos frío. El sonrisa nunca confío. Mucho clon sin ton ni son. Cuestión de flow son crío. Mundo gira por la mentira. Con la vida buen amplio. Para no caer en el barranco. Que siempre tiene un coro vacío. Ahí. Suscríbanse a mi nuevo canal. El de la derecha. Que es donde voy a estar subiendo la música. El de la izquierda es un video de mi canal de vlogs. Donde ahí salgo rapeando también. Ah, sí. Sí. Chévere. Un fragmento de algo ahí. Sí, sí, sí. Para la próxima y a la gente. De hecho, también tienes una entrevista con Calero, ¿verdad? No, con Calero no. ¿No lo llegaste a entrevistar? No. Solo reaccionaste a sus temas. Exactamente. Ok. Bueno, acá gracias a toda la gente que participó en el videoclip. Y palabras finales. Ya para terminar con este podcast que se ha hecho un poco largo. Pero está chévere porque se puede. Acá se puede hablar de cualquier tipo de tema. Por cierto, a los amigos que quieren estrenar algún videoclip o algo y quieren hacer este formato de video, pues están bienvenidos. Solamente me hablan por el Instagram. Al final estamos fríos. Es como también se refiere un poco a escupir verdades, ¿no? Lo que muchos dicen que son verdades, pero a veces realmente no lo son. O sea, porque dicen ya yo escupo las verdades, pero a veces no hay coherencia porque dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Yo tengo un refrán hace poco que lo escuché que dice No creas en lo que alguien dice, sino cree en lo que hace. Y realmente me ayuda mucho a sacarme muchas espinas porque a veces, o sea, es como la clásica, ¿no? Puede venir tu chica y decirte, ah, sí, te amo, te amo o te quiero. Y de repente te dice, ¿a dónde vas? No, voy a ir con unos amigos a una fiesta, ¿no? Donde se va a emborrachar y va a pasar de todo. Pero igual te quiero, ¿no? O sea, y entonces al final te puede decir una cosa, pero lo que está haciendo es faltarte el respeto, ¿no? Porque obviamente si no quieres estar con alguien, pues sigues soltero y haces lo que te da la gana y normal. No necesitas estar con alguien y faltarle el respeto, ¿no? Entonces yo lo tomo así, ¿no? Al final casi toda la canción es como tus verdades personales. Que las estás diciendo, estás exponiendo al mundo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí. Bueno, lo normal que yo trato de hacer en mis canciones es exponer lo que siento, lo que vivo, lo que veo. Lo que veo pasando alrededor. Y por lo menos en esta canción, estamos fríos, es como... ¿Cómo se puede decir? Como un jalón de orejas, como un reacciona a mí mismo, primero. Porque todo esto que digo, me lo digo primero a mí, para no olvidarlo. Y tenerlo como un recordatorio cuando me quiera entibiar. Entonces, enfriarme nuevamente. Y que de paso, pueda tocar a alguien, ¿no? O sea, alguien que necesite escuchar ciertas cosas. Que yo sé que existe, ¿no? O sea, yo mucho tiempo no me animé a sacar música, a exponerla ni nada. Porque a veces no creía mucho en mí o no creía que tal vez lo que yo haga pueda gustar. Pero me di cuenta que, no importa, o sea, somos millones de personas en el mundo. Que de esas millones, habrá 5 o 10 que lo que digo, le puede impactar. Entonces, por esas 5 o 10 personas que les pueda gustar el tema, lo he hecho. Excelente, excelente. Sí, justo en estas épocas donde nuestro país está lleno de protestas. Una vez escuché a un coaching decir, ¿por qué no salen y protestan contra ellos mismos? O sea, es como decir, en lugar de decir, no sé, quiero que se vaya el presidente. O quiero que cambie la constitución, o lo que sea. ¿Por qué no sales y protestas? Y dices, quiero a partir de mañana atender mi cama todos los días. Quiero que mi casa esté limpia. Quiero que mi baño esté impecable. Quiero leer una hora todos los días porque he sido flojo y no lo he hecho, ¿no? O sea, y creo que esta canción es como eso, ¿no? Como protestar contra ti mismo, ¿no? O sea, protestar por las cosas que en algún momento te llevaron por un camino que tú no querías seguir. Pero que te sentiste obligado quizás por la presión de las personas. Y lo veo así. Bueno, así vos. Gracias, gracias por estar aquí. Y algunas palabras finales que quieras decir a los amigos. Gracias por escuchar hasta el final. Síganme en mis redes en Instagram como adhesivo.inc. Ahí van a encontrar dos porque me habían hackeado así que tuve que crear uno de respaldo. Pero adhesivo.inc en Instagram. Estoy en TikTok también como adhesivo. Y en YouTube, adhesivo.inc. Y adhesivo delgado. Que es el canal donde hago reviews de música, reacciones, opiniones. Todo relacionado a la música urbana. Rap, hip hop, un poco de trap, de todo. De todo. Así que ya saben, si tienen un tema y quieren que adhesivo reaccione, también escríbanle a su Instagram. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Nos vemos. Chau, chau.